En la frontera entre los barrios El Dorado y La Mesa, en el municipio de Envigado, donde hasta hace dos años funcionaba una terminal de buses, un lugar con poca vegetación en el que se generaba ruido y los vehículos contaminaban el aire, se encuentra hoy el nuevo parque urbano El Dorado. El Dorado y El Mesa son dos barrios tradicionales que surgieron por el apoyo que daban las empresas textileras Rosellón y Coltejer a sus trabajadores para que tuvieran vivienda propia. El Mesa se creó en 1923. Realmente se llama Mesa Jaramillo, un homenaje de textiles Rosellón a José María Mesa Jaramillo, quien fuera docente de la Universidad de Antioquia y miembro de la Academia de Historia. La construcción de la urbanización le facilitó a la empresa la ampliación de la calle que conducía a la planta. Por su parte, El Dorado se fundó en 1959, en terrenos donde tiempo atrás había una gran arboleda de la que se extrajeron las vigas para la construcción de muchas casas de Medellín. De ahí el nombre de Envigado. El parque tiene un área de 10.531 metros cuadrados. Su diseño fue elegido por la comunidad, que mediante voto virtual lo escogió entre diferentes propuestas. Cuenta con un espacio público para el disfrute de los envigadeños. Tiene pista de trote en material sintético, con una longitud de 180 metros. Los visitantes pueden disfrutar con sus mascotas de un espacio destinado para ellas. El parque ofrece también un gimnasio con dotación para personas con movilidad reducida. Y la zona infantil incluye una atracción con adecuaciones para niños con discapacidad. Además de los senderos peatonales, hay 7.900 metros cuadrados de zonas verdes, en los que se sembraron cerca de 100 árboles de especies nativas de la región, entre los que se destacan el pisquín, la ceiba, el cámbulo, el caracolí, el cascuevaca, el búcaro, el guayacán amarillo y el balso. Las obras de construcción comenzaron el 25 de octubre de 2019 y fue entregado a la comunidad el pasado 19 de junio. Pero hay restricciones de uso por la propagación del COVID-19. Una novedad del parque es la pintura que está sobre los muros medianeros de las casas aledañas. Una obra sobre la biodiversidad y la fauna del artista local Chamó Ocho, que en las noches es iluminada por luces LED activadas con energía solar. Está proyectada una segunda etapa que integrará las oficinas de la Secretaría del Medio Ambiente, un vivero, los bebederos de agua y una conexión vial con el barrio Mesa. Mientras todo pasa, la comunidad de Envigado no ve la hora de utilizar a plenitud la primera etapa de este parque. Ojalá llegue pronto el momento en el cual los habitantes del sector puedan apropiarse de este espacio que mejorará su calidad de vida. Un territorio sostenible en el que se construirá un tejido ambiental y recreativo para el municipio de Envigado y todo el sur del área metropolitana.